¿Qué es el gobierno de la economía internacional y regional? No crece, no ha crecido este año, ha crecido cero algo el año pasado y no va a crecer el año que viene, ya lo están anunciando, eso afecta, hace que nuestras tasas sean prácticamente muy bajas si son positivas y indudablemente el mayor esfuerzo está en buscar las políticas anticíclicas que favorezcan un crecimiento económico a tasas altas que es lo que permite mejorar la distribución del ingreso y recuperar, seguir recuperando el tejido industrial. Y poder poner mayor valor agregado a nuestra producción. Que se fortalezca un mundo multilateral para que no haya decisiones unilaterales basadas en la fuerza y para que prive el derecho internacional. Esto vale en lo político en general y nosotros tenemos un tema donde el derecho internacional debiera cumplirse que es Malvinas, pero también vale no solo para la política sino vale para lo económico, para que haya normas más equilibradas y más democráticas. Que no la salga, el mundo no es un mundo democrático desde el punto de vista económico, se impone cosas, se impone hoy una financiarización que es muy negativa y eso hay que trabajar. El G20 tenía ese objetivo, no lo ha cumplido, no ha logrado contener ese dominio del mundo especulativo. Argentina tiene que seguir entonces apostando al multilateralismo, apostando a la integración regional y apostando a mantener relaciones múltiples con China, con Rusia, con Europa, con nuestra región, con Estados Unidos, con todos. Buscando en pie de igualdad y con respeto mutuo tener las mejores relaciones con todos. Es una situación nueva históricamente para el peronismo, la existencia de un liderazgo político importante que no ejerce la primera magistratura. Posibilidad de similitudes un poco con Alfonsín, una actura que termina en su gobierno y tiene un rol importante en el radicalismo pero no vuelve a tener funciones ejecutivas. Mi opinión es que vamos a tener, donde podemos mirarnos es en Brasil y la relación entre Lula, que ha sido el líder histórico del PT, y Dilma, que es la persona que lo sucedió y que está en su segundo periodo. Me parece que vamos a tener un liderazgo de tipo parecido o una relación de tipo parecido. Un presidente en pleno ejercicio de sus funciones, que dirige la administración y la política general del Estado, y una figura política de importancia, de consulta, de peso político en las definiciones que va a ser Cristina.